¿Quieres diseñar imágenes para promover en las redes sociales? Bueno, pues hoy te quiero presentar esta herramienta que se llama Edit. Es un editor online muy fácil de utilizar. Lo mejor de todo es que no necesitas descargar ningún programa y cuenta con más de 8,000 plantillas totalmente editables con diferentes diseños y categorías. Una de las cosas que más me gusta de esta herramienta es que tiene diseños que otras herramientas muy populares como Canva, Designer y Crelo no tienen. Esta herramienta la veo mucho más enfocada a nosotros los emprendedores que necesitamos promover nuestro negocio. Está como que mucho más enfocada en los negocios si lo vas a ver. Por ejemplo, inmediatamente cuando entras en la herramienta te dice que quieres diseñar hoy. Y todas las categorías están enfocadas en comercios, restaurantes, ventas y promociones, gimnasios, eventos, organizaciones, negocios, viajes. Mucho, mucho más enfocada en los negocios. Por ejemplo, si quieres diseñar algo de venta y promoción, vamos a ver alguna de las plantillas para que veas a lo que me refiero. Mira, de este lado te aparecen alguna de las plantillas. Dentro de ventas y promociones existen otras categorías. Mucho, mucho más organizado. Están las ofertas, los carteles, los bares para discotecas, flyers para fiestas, navidad, fútbol, horarios, menús. Y aquí en la parte derecha puedes ver los lindos diseños, totalmente diferentes a lo que hemos encontrado en Canva. Y esto lo veo mucho más profesional. O sea, los diseños sí están enfocados a negocios y podemos hacer diseños mucho más fácil y sobre todo que luzcan profesional. Imagínate que tenemos, por ejemplo, este. Mira qué lindo se ve esto. Muy elegante, muy simple, muy sencillo, pero pues con diseños totalmente diferente. Una de las ventajas de usar herramientas diferentes a Canva, a Crelo y a Designer es que vas a ser totalmente diferente. Si tú entras a las redes sociales, de inmediato tú puedes detectar qué imagen fue creada en Canva. Todo mundo está utilizando las mismas plantillas. Y esta herramienta tiene plantillas muy, muy chulas, muy originales. O sea, no las había visto, en verdad, no las había visto dentro de Canva. Todos los diseños son muy lindos y muy originales. Creo que definitivamente le puedes sacar provecho. Y puedes hacer lo mismo que haces en las otras herramientas. Puedes hacer, puedes subir tu propio logo, puedes subir tus propios recursos, puedes abrir tus propias carpetas y organizar todo tu contenido. Como puedes ver, tiene muchísimas, muchísimas plantillas muy lindas. Bueno, otra de las cosas. Aquí arriba puedes cambiar de tamaño, elegir el tamaño para el que tú quieras. Aquí puedes encontrar más plantillas. Por categorías, si le das clic a categorías, te lleva y buscamos otra categoría. Vamos a ver este de trabajo. Y te vuelve a preguntar si son ofertas de trabajo, fotos de antes y después, carteles. Vamos a ver este cartel. Como puedes ver, en este es oferta de trabajo. Y todos, todos los diseños son totalmente distintos, originales, muy bonitos, muy limpios, muy elegantes. Y eso va a hacer que tus imágenes en las redes sociales, pues, buscan mucho más profesional. Y que salgas de todas esas plantillas que están utilizando todo mundo. Descargar tu diseño con esta herramienta es muy fácil. Simplemente le tienes que dar clic a descargar. Te da tres opciones, JPG, PNG, PDF. Y debajo, si pasas el ratón, se van a desplegar otras opciones. En la PNG regular, resolución alta o incluso PNG en transparente. Otra cosa que puedes hacer con tu diseño es cambiar los colores de una manera muy fácil. No tienes que arruinar totalmente tu diseño. Mira, aquí en la barra derecha, si le das clic a colores, una vez que elijas el diseño, pues, fácilmente te ofrece una pequeña mini paleta de colores. Buscas el que más se asemeje a tus colores y lo puedes cambiar. Mira, al darle clic, tú puedes ir probando qué colores son los que quedan mejor en tu diseño. Y solito va a hacer el cambio en el texto, excepto en los logos, ¿no? En los iconos, solo en el texto. Aquí puedes ver que al darle clic va cambiando. Y de esta manera lo puedes adaptar mucho más fácil a los colores de tu marca. Usualmente se nos suele olvidar los colores de nuestra marca. Son muy importantes que siempre tus diseños, pues, tengan los colores de tu marca. Así es que con esta opción, pues, va a ser mucho más fácil crear un diseño y que tenga, pues, por lo menos los colores más cercanos a los de tu marca. Otra de las ventajas es que hoy mismo puedes empezar a crear tu cuenta con una versión básica o también puedes optar por la opción de pago que no tiene ninguna diferencia con otras herramientas en el mercado. Pero la única diferencia es el diseño y la clase de plantillas con la que vas a contarla. Como puedes ver, Edit es una herramienta muy fácil de utilizar. Estoy segura de que puede ayudar a tu emprendimiento y mejorar las imágenes que compartes en las redes sociales. Si quieres registrarte y no sabes cómo hacerlo, en mi siguiente video tutorial te voy a enseñar cómo crear una cuenta. Y si te quieres ganar una cuenta premium por un año valorada en más de $133 dólares, quiero invitarte a que le des like a este video, que te suscribas a mi canal y que lo compartas con tus amigos para participar en el sorteo donde voy a regalar 5 cuentas premium por un año valoradas en $133 dólares. Así es que tú decides, si te la quieres ganar, le tienes que dar like a este video y sobre todo compartirlo con tus amigos.